A esta hora de la noche acaba de culminar la misa en honor a San Martín de Porres y se va a proceder a la procesión. Gran número de fieles devotos acompañaron el último fin de semana la procesión de la imagen de San Martín de Porres por las principales calles del centro poblado menor de Chiclín. Antes del recorrido se le ofreció a la imagen una misa solemne que recordó este trascendental acontecimiento histórico. Se congregaron fieles devotos de Chicama, Chiclín y de diferentes partes del Valle Chicama para venerar la imagen de San Martín de Porres amenizada por una prestigiosa banda de músicos y de la danza de los negritos de Moche.